Seguimos presentándole más información. Poco antes de llegar a Estados Unidos, el fenómeno Sandy pasó por Cuba y en forma de huracán. La población de Santiago de Cuba fue una de las más golpeadas y ahora se recupera con paso firme. Vamos a escuchar algunos testimonios. Nosotros esperamos a ver cuándo que llegan para dar clases porque se voló toda la computadora, la biblioteca, todo se voló. Todo mío, vaya, ya no sirve ya. Las mesas se volaron, todo. Los libras, todo se voló. Ya nuestro puerto se encuentra operando los buques que están surtos en puerto y estamos trabajando además de eso en la descarga de planchas que van con destino a la ayuda de las viviendas que han sido dañadas por este ciclón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.